Esta mañana el superintendente de puertos y transporte, Pablo Arteaga, anunció una sanción de 700 salarios mínimos que corresponden a 451 millones de pesos a la firma Uber Colombia SAS. La actuación administrativa se inició en noviembre de 2014 en contra de la sociedad Uber Colombia SAS para determinar si había facilitado, incentivado o provocado la infracción de lo dispuesto en las normas que regulan el servicio público de transporte terrestre automotor especial. Asimismo, Arteaga dijo que la entidad presentó una demanda ante la superintendencia de industria y comercio para que investigue presuntas irregularidades por competencia desleal por parte de esta empresa. El servicio prestado por los socios y conductores adscritos a la plataforma de que se aprovecha Uber Colombia SAS es efectivamente no autorizado. Finalmente, la superintendencia invitó a los ciudadanos a transportarse en vehículos de servicio público habilitados por el Ministerio de Transporte y advirtió que continuarán controlando el cumplimiento de la normatividad vigente. Gracias. 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 Gracias.